Mbappé está muy cerca y suena James Rodríguez, que sí, que sí, que James Rodríguez, vámonos a ver. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Lo primero antes de nada, ayer se cumplieron cinco meses del nacimiento de este canal, mi gratitud eterna a todos vosotros los que formáis parte de esta comunidad, porque sin vosotros no habría cinco meses, ni cinco semanas y casi seguro cinco días, me siento cada vez más cómodo en este canal, con esta pequeña familia que de momento estamos formando, vamos creciendo, pasito a pasito, despacio, pero con buena letra, vídeos diarios, lo dicho, mi agradecimiento, porque 1.600 suscriptores, que son los que tengo ahora, pueden no parecer un gran número en un mundo como YouTube, en el que hay gente con canales muy, muy, muy potentes, pero a mí de verdad que me hace mucha ilusión que haya más de 100 personas al otro lado, esperando que yo de vez en cuando les cuente algo, así que una vez más, gracias, gracias y mil gracias por aguantarme, que sé que no es fácil. Y lo segundo, hoy estoy probando sin pinganillo, ¿vale? No hay pinganillo hoy en el vídeo, porque me habéis dicho que había en algunos momentos, como que el sonido estaba demasiado, como acolchado, por así decirlo, que se me oía muy extraño, al final estoy en una habitación cerrada, no es muy grande, entonces a lo mejor el micrófono no hacía falta. Pero bueno, con lo que sea me decís, ¿vale? A ver si micrófono es mejor que con micrófonos, y por lo que sea os resulta no muy agradable, me vuelvo a poner el micrófono, vosotros mandáis. Dicho esto, vamos rapidísimo con el vídeo sobre la actualidad del Real Madrid de hoy, porque Mbappé, al parecer, está muy cerca del Real Madrid, es una información que ha lanzado Ramón Álvarez de Mone en su canal esta misma mañana, ahora le damos una pequeña pincelada a eso, pero me sorprende una noticia que he encontrado en Gol Caracol, ¿vale? En este tema estoy muy perdido, ¿vale? Aquí sí que a lo mejor alguno de vosotros tenéis más información de quién es Javier Hernández Bonet, que es el autor de esta noticia, que según cuentan en Gol Caracol, la comentó en Blu Radio, es una noticia en la que al parecer comenta Javier Hernández Bonet, que sí, que James tiene opción de volver al Real Madrid, porque Ancelotti lo habría pedido, y que lo único que habría que mirar es la reducción de salario para hacerlo efectivo. Me sorprende mucho esta noticia, porque lo que yo tengo entendido es que en el Real Madrid ni se han planteado la vuelta de James Rodríguez en ningún momento, y que Carlo Ancelotti, desde luego, que tampoco ha hablado con Florentino Pérez, en el sentido de vamos a tocar la opción de James Rodríguez. No sé si esta persona que firma la noticia es fiable, ¿no? No la tengo localizada a nivel periodístico, no sé cómo es su trabajo, así que aquí os pido ayuda a vosotros, los que no vivís en España, pero que sí que estáis más cerca, pues esto, de las noticias en Venezuela, en Colombia, de este tipo de informaciones que están saliendo, ¿vale? Porque me sorprende, ya os digo, James, por lo que yo tengo entendido, no es una opción viable para el Real Madrid, de hecho, Carlo Ancelotti, y esto sí que os lo conté en un vídeo hace unos días, ve a Odegaard como su nuevo James Rodríguez, o sea, el James de esta segunda etapa, y sería lo más lógico, un jugador joven, un jugador con una proyección muy alta, un jugador que le va a dar a poderla de descanso a futbolistas como Kroos y Modric, que han llegado fundidos hasta el final de temporada, es una opción mucho más realista que la de James. No porque James sea o no mal futbolista, que yo siempre lo he dicho, a mí James está teniendo una carrera en la que ha ido de más a mucho menos, creo que por su cabeza, la verdad, porque es que tiene un talento sobrenatural, una zurda exquisita, y podría haber sido un futbolista impresionante, uno de los grandes dominadores de su generación, pero, no sé, llegó un momento en el que él no estuvo centrado, y eso en un fútbol de élite tan, tan, tan exigente te acaba pasando factura cuando pierdes algunos meses en otras cosas que no sean en competir al 100% o al 200%. Por eso os digo que a mí esta información me sorprende, porque choca directamente con la que está saliendo desde el propio Real Madrid, pero no me voy a dar aquí de listo, de... Bueno, es que este hombre dice esto, ¿no? Aquí sí que os pido un poco de colaboración a vosotros, a los que tengáis más a mano periodistas de Latinoamérica, periodistas que puedan ser cercanos a James Rodríguez y demás, a ver si son fiables. Y ya para terminar, el tema de Mbappé. Comenta Ramón en su vídeo, un vídeo que os dejo aquí debajo en la suscripción, como si no lo hubierais visto ya, si no habéis visto el vídeo de Ramón Álvarez de Montt, pues no tenéis alma, porque si queréis conocer información de primera mano del Real Madrid, Ramón es vuestro hombre, y además tiene pelazo, que es algo que aquí no vais a encontrar, lo del pelazo y demás. Cuando hay información seguro que os la doy, pero lo del pelazo es una batalla perdida desde hace años, pero, como os digo, comenta Ramón que desde el propio club ya están deslizando la información o la idea de que Mbappé está muy cerca y de que el jeque, que no el dueño del PSG, no es lo mismo al que el IZI que el jeque, cuidado, le va a poner un precio a Mbappé, un precio que no va a ser imposible para el Real Madrid y que va a empezar, que eso ayudaría a desbloquear poco a poco la situación. Yo aquí añado, no por nada, o sea, la información de Ramón Álvarez de Montt me parece perfecta, y aunque no me lo pareciera, me fío 100% de Ramón, eso lo he dicho aquí mil veces y lo diré otras mil, aquí añado que desde el propio Real Madrid, como os he venido comentando esta semana, se están esperando que acabe la Eurocopa para que Mbappé haga un guiño público al club blanco. Ya he hecho muchos, porque no renovar con todas las ofertas que ha tenido encima de la mesa es un guiño más que evidente al Real Madrid, o sea, está claro que Mbappé no quiere seguir en el PSG, quiere fichar por el Real Madrid, si fuera por un tema de dinero, ya habría firmado con el PSG, obviamente, en ningún momento cuando le han preguntado, ha dicho que él se quiere quedar en el PSG, que él es feliz en el PSG, siempre ha lanzado largas, lo ha dejado para otra ocasión, para otra ocasión, para otra ocasión, bueno, en el Real Madrid lo que esperan es que cuando acabe la Eurocopa, cuando acabe la participación de Francia, mejor dicho, que sea cuando sea pues ahí, que Mbappé lance un guiño público, no directamente, oye mira, me quiero ir al Real Madrid, porque a lo mejor Mbappé con los lazos que tiene, con Francia, con París, con el PSG, pues sería un terremoto brutal en el país, pero sí un guiño que le permita al Real Madrid desbloquear la situación y que evidentemente, con lo que nos ha contado Ramón, que es con la aparición del GQ, de un precio ya de mercado para poder acometer el fichaje de Mbappé, pues que se vaya acelerando todo un poco más, pero como hemos hablado aquí muchas veces, que nadie se piense que el fichaje de Mbappé se va a cerrar en junio, ni en julio, ni la primera semana de agosto, es un fichaje que va a ir para largo, es un fichaje que tiene muchísimas aristas que habrá que ir puliendo para cerrarlo, pero la buena noticia es esa, la que ha dado Ramón en su canal, hay optimismo en el Real Madrid, el jeque del que está al mando de todo mundo PSG va a ponerle un precio a Mbappé y que al parecer no va a ser desorbitado, así que poco a poco se van dando pasitos para lo que todos queremos, que es ver a Mbappé en el Real Madrid esta misma temporada, porque además nos hace falta como el comer. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo, me comentáis porfa lo del micro, si lo pongo, si no, si mejor así, si no, like, campanita, nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!